Hola. ¿Cómo están? Soy Octopus Robot, hoy hablaremos de Batichica. La película. ¿Y por qué fue cancelada? La película de Batichica contaba la historia de. Barbara Gordon siendo instruida. A regañadientes por el Batman de Michael Keaton, que precisamente no era, ese Batman de Tim Burton. Sino un Batman de otra línea del tiempo, ya que esta película sería. Precedida por Flash. O sea, completamente influida. Eso sí, con la entrada de Keaton en la jugada, Zaflaz la pensó para traer a Landhorn. Y que él ordene todo Warner. Pero al parecer, declinó la oferta. Santos Macarron Robot, entonces Zaflaz canceló la película porque tenían al Batman de Keaton de otra línea del tiempo. Mmm. Esa línea del tiempo que se originaría en la próxima película de Flash. ¿Qué dices? Así es Sam, es por eso que Van Geel no pasó la prueba de visionado con inversionistas y ejecutivos de la nueva administración de Warner, porque acarreaba todo lo anterior. Y Zaflaz no lo quiere. Con razón Magnus estaba tan furioso. Ahora, ¿han dicho que la película era tan mala? ¿A lo mejor era una basura tipo Thor? ¿Lo van a tomar? Eso, jamás lo sabemos, lo que sí se rumorea es que Zaflaz piensa programar películas reboot de los personajes más emblemáticos. De la Liga de la Justicia, de aquí a 10 años, porque él previsualiza de que Marvel caerá en un bache y ellos tendrán que rebotear todo, y es ahí cuando Warner hará de las suyas. Según Zaflaz. No creo que Marvel llegue a un bache, pero sí es verdad que sus últimos proyectos huelen muy mal. Ya ves Chihulk, vendiendo humo, o la serie aburrida crosa de Miles Marvel, con esas irán ganas de arrojar sangre con vidrios por la boca. Debes tranquilizarte Sam, es bueno que expreses lo que piensas, pero recuerda que muchos nos ven, y algunos son Marvelitas. Mejor siga contando sobre las cancelaciones de Warner antes de irme. Pues dicen, que Zaflaz prefiere cancelar Constantine 2, Wonder Woman 3 de Gal Gadot, están haciendo resops de Aquaman 2. Adiós a Bluebeerle, el proyecto de Satana, no saben que hacer con la película de Flash y un posible adiós a Superman de Henry Cavill. ¡Pero qué dices! ¡Zaflaz que estás loco! ¿Qué te pasa? ¡Todos estamos esperando el regreso de Henry Cavill! ¡No mames! ¡Y lo de Gal Gadot! ¡Lo quiero matar! ¿Cómo te desharás de esa preciosa Wonder Woman? ¿Pero quién tiene la lente? ¡Se volvió loco! ¡Loco! Y quiere que Black Adam 2, sea el nuevo inicio del universo cinematográfico de DC, y han dicho que Black Adam será el villano. A vencer para la próxima película de la Liga de la Justicia, ¿Ese dúo en Johnson Black Adam como un Thanos? ¡Pero qué perico le mordió! ¡Black Adam como Thanos! ¿Y qué le pasó a Backside? ¡Se lo comió un mortis a ver cotemporal! ¡Me quiero! ¡Eso es lo que Zaflaz quiere, Sam! Y es todo lo que tenemos por el momento. ¡Hasta me van a caer mal las hamburguesas que estoy por comer! ¡No me la cuentes al revés, Warner! ¡Qué desmadre! Mejor me voy antes de que diga otras cosas. ¡Adiós a tu morro! ¡Cherito! Hasta luego Sam, cuídate. Y ustedes también. Transmisión completada. Adiós. Adiós.